Buongiorno cari amigos de Pablo El giorno de hoy doy el benvenuto a todas las personas que se han inscrito a este canal Miles y miles y miles gracias Toda la gente quiere ver un bellísimo corpo, una bellísima máquina Mangiar bien, vestirse bien, pero nadie quiere pagar el precio Por todo lo que tú vas a conseguir, debes empeñarte Sacrificar ciertas cosas, magari fiove, debes alzarte Es así, es así que se logra todo en la vida con un poco de disciplina El giorno de hoy solamente te voy a tolir 9 minutos ¿Qué cosa voy a hacer hoy? Voy a hacer 3 ejercicios para la gamba Vamos a potencializar la gamba, la gamba, la parte superior que es la base de nuestro cuerpo Por la que le da la estabilidad Y aunque voy a hacer 3 ejercicios para elaborar el brazo El brazo, así, gamba y brazo son a posto Después, en estas semanas puedes hacer abdominales, así vas alineando tu cuerpo y lo metes en forma Te recuerdo, la salud es belleza y la belleza es salud Ok, vamos a iniciar con estos ejercicios para la gamba y también para la bracha Solamente 9 minutos y yo lo voy a repetir en tuve vueltas Tuve vueltas, tu a casa lo falla, 3 y 4 vueltas Vamos a ver un poquito de agua De agua, muy bien, siempre con agua, debo cambiar al menos, meter un productino Un productino que me dé siempre la energía Ok, voy a meter mi timer Vamos a hacer, voy a hacer 30 segundos de esfuerzo, de trabajo Con 15 segundos de recupero Repito estos 2 vueltas Por ejemplo, inicio con el primo de gamba Quello de gamba lo repito nuevamente Después cambio el segundo Y así, consecutivamente, fino al final Un poquito de corsa, corsa, corsa Ok, me pierdo, me pierdo Me pierdo, me pierdo Importante, no para actividad física Con la pancha vuota Ni aunque tropo piena Porque te fai male Porque en gari te viene bolia de No, no, no Tu eres el objetivo El objetivo El objetivo es que tu te metas en forma Siempre a tu ritmo A tu ritmo Tu no compites con me Compites con tu esteso Ok Si voles estar en forma Paico este Allenamento 9 minutos Ok Perfecto Mettemos estos 4 Que vamos a hacer? Voy a hacer Voy a meter mi timer Mi timer No lo veo, no lo veo el timer El timer El timer, donde veo el timer El timer, el timer El timer, el timer El timer, el timer No lo veo, no lo veo 9 minutos Preparate 3 2 1 Via 4 2 Abro 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 Quelle Abro que el inocchio no supera la punta de pierna ta, ta, abro, ta, abro, escendo, escendo, chiudo, abro, chiudo, abro, chiudo, abro, chiudo, abro, ok, perfecto, lo repito nuevamente, nuevamente lo repito, 3 2 3 5 5 6 6 7 7 7 8 10 11 Nuestro próximo Skipping 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 ¡Suscríbete! 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 Nuevamente Ok, iniciamos con ejercicio Pelabras Piegamenti Nuevamente 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 Trecipiti 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 Último 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 Últ pero habíamos ruchito a hacerlo, hasta tu momento de dificultad, pero más había emolato, ni aunque tu, gracias veramente por hacer estos ejercicios físimas, gamba y vaya, te recuerdo, si ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso, activa la campanita, así te arriba la notifica de Primo, gracias veramente, te saluto, no te dimentiques de hacer estrés y de sorridere a la vida, de cuore Pablo